Wopipo popipipi, wopipo pipipo, wopipo popipipi, wopipo pipipo A veces se me olvida que la estoy mirando, y dejo que se ría si me ves soñando Idealizando su preciosidad, ey, ey Lo mismo pasa un lunes que pasa un domingo, me enviaga su dulzura y así no distingo Lo que es mentira de lo que es verdad, ey, ey Por más que intento no puedo alcanzar, en su presencia un paso da Tú eres el sol, la llave, de mi vida la clave Quien yo nombro en mis sueños, dueña de mis sentimientos Tú no sabes que en mi pecho no cabe, tanto lo que yo siento, te lo pido Por favor tú ten piedad de mí Wopipo popipipipi, sentado en una esquina vi pasar el tiempo Ahogado en la rutina de mi sufrimiento, se me hizo lento, decidí gritar, ey, 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 ey Gritarle a la ironía de mi sufrimiento, al verme en una vida que yo no recuerdo En qué momento, en qué momento, en qué momento, me atreví a empezar, ey, ey, ey Por más que intento no puedo alcanzar, en su presencia un paso da Tú eres el sol, la llave, de mi vida la clave Quien yo nombro en mis sueños, dueña de mis sentimientos Tú no sabes que en mi pecho no cabe, tanto lo que yo siento, te lo pido Por favor tú ten piedad de mí Piedad de mí Piedad de mí Piedad de mí Piedad de mí